hola qué tal soy guillermo memo cárdenas presidente y director de la alianza internacional de radio periodismo libre sin fronteras tengo una muy buena noticia una gran noticia sobre todo en estos tiempos donde estamos confinados estamos en pandemia pero la gran noticia es la alianza estratégica que hemos hecho con el york editorial el york editorial y la alianza internacional de radio te enseña hay aprendizaje gratis gratis al gratin para todo el mundo es decir para nuestras emisoras para los amigos para los empresarios para absolutamente todo el mundo la alianza internacional de radio te capacita te va a enseñar por ejemplo a son muchos los invitados pero semanalmente tendremos una enseñanza la primera esta semana la que viene esta semana vamos a tener a dos grandes del marketing dos grandes que nos van a enseñar cómo aumentar la facturación en pandemia y después de la pandemia y cómo aumentar los resultados en producción en los productos con dos grandes gurús del marketing uno se llama sergio 20 milla es el primero y el otro se llama tomás gracia son españoles nos van a enseñar cómo aumentar la facturación gratis simplemente se van a inscribir se van a anotar en este whatsapp después de que se anoten en este whatsapp hacen todos los trámites gratis no tiene que pagar un solo peso y aprendemos todos es la forma de ir de enseñar ser ahí es capacitarse ser ahí es educarse ser ahí es prepararse para lo que viene la normalidad que según nosotros vamos a tener no no vamos a tener normalidad vamos a ser diferentes pero tenemos que aprender y nos tenemos que preparar desde la alianza internacional de radio y editor aliop nosotros les vamos a enseñar vamos a aprender todos no lo olviden en el whatsapp allí en ese whatsapp se van a anotar se van a inscribir totalmente gratis hay cupos solo para 250 personas de modo que por favor no podemos perder esta gran oportunidad no olviden ahí alianza internacional de radio es mundial será ir es mundial